El Hostal Encanto de Viento se encuentra en Cali, a 400 metros del Parque Panamericano, y dispone de restaurante y de conexión wifi gratuita en todo el establecimiento. El restaurante está en las instalaciones. Algunos alojamientos ofrecen vistas a las montañas o a la ciudad, y hay televisión de pantalla plana vía satélite. La recepción está abierta a las 24 horas. El Hostal Encanto de Viento se halla a 2,2 kilómetros de la Catedral de San Pedro, a 2,5 kilómetros del Teatro Jorge Isaacs y a 21 kilómetros del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com